Hola, bienvenidos al canal de Miss Nubia. Para esta semana tenemos la explicación de lo que corresponde a nuestra ficha de experiencia de aprendizaje número 39 con el tema del pan quemado. Esta planificación está realizada para el grupo de niños de 3 a 4 años, el subnivel 2 del inicial 1. Estas actividades que vamos nosotros a realizar y presentar a continuación, muchas están en nuestra ficha, pero también vamos agregando otras actividades extras para ir complementando, como hemos indicado, la planificación. Tenemos nuestro elemento integrador, nuestra descripción general de la experiencia y empezamos con nuestro rayado, ya lo conocemos, ámbito de desarrollo de aprendizaje. Tienen que ir las destrezas, las actividades que se van a desarrollar cada día, los recursos inmateriales, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a necesitar para nuestra clase y los indicadores para evaluar, que es para saber si el niño logró o no adquirir esa destreza. Para el día lunes tenemos nosotros aquí en relaciones con el medio natural y cultural, la destreza de participar en algunas prácticas tradicionales de su entorno disfrutando de las diferentes manifestaciones culturales. Tenemos aquí en las actividades de este día para realizar, ya sabemos que vamos con una rutina diaria, como la canción, saludo, asistencia, estado de tiempo, fecha, bueno y si es otras cositas, de repente algún cumpleaños, bueno lo hacemos notar aquí también. Bien, en la actividad para este día lunes vamos a tomar el tema del elemento integrador, como es el video de conocer, lo que, como es el juego del pan quemado. Este pan quemado nosotros lo vamos este día, vamos primero a observar, vamos a ver cómo lo realizan las niñas del video, vamos a preguntar también al niño si lo ha jugado o solos o de repente con la familia ya lo hayan realizado, vamos a motivar a realizar este juego con sus compañeros o familia. Si ya estamos a nivel de presencial, pues entonces lo van a hacer con los compañeros y si todavía estamos de manera virtual, estamos desde casa con la familia. Vamos a buscar un objeto, para esto aquí van indicaciones que tienen que tener un objeto, hacer que el niño escoja un objeto, ese objeto lo van a vendar a ellos los ojos, lo van a esconder, el que lo esconde pues tiene que dirigir el juego, van ahí dando indicaciones, eso lo vamos a realizar el día martes, primero estamos dejando buscado y viendo qué es lo que vamos a necesitar para nuestro juego que vamos a desarrollarlo al día siguiente. Vamos a despejar los objetos donde pueda tropezarse, que no se choque porque va a estar con la venda en los ojos, podemos también dirigirlos de otra manera como es con la manito, tal vez en el hombro y dando las palabras clave que también están aquí en nuestra actividad. Luego también aquí vamos a presentar, aquí hemos elaborado, aquí he elaborado lo que es un juego interactivo en línea, lo que es del juego del pan quemado. Vamos con preguntas acerca de este juego. Primero dice, observa la imagen y responde cómo se llama este juego tradicional. Entonces aquí hay tres imágenes. Entonces, ¿qué se relaciona? Aquí hay una rayuela, aquí hay un helado, pero también hay un pan quemado. Entonces vamos a seleccionar esa imagen del pan quemado. También hay otra que dice cuántos jugadores se necesita para jugar al pan quemado. Dice que de repente para poder realizarlo pueden ser uno o dos o más. A ver, dos o más participantes. Y aquí están, aquí hay uno, acá están los animalitos y acá está un grupo un poquito más grande para realizar esta actividad. Entonces vamos a seleccionar al que corresponda. ¿Con quién puedes jugar al pan quemado? Puedes jugarlo con la familia, con las plantas, con los animales. ¿Con quién puedes jugarlo? Puedes jugarlo con la familia y si no, podría ser también con los compañeros. Otras preguntas, ¿qué palabra deben mencionar? Cuando encuentran el objeto, ¿qué será helado? ¿Qué está tibio? ¿O pan quemado? Cuando ya encuentran el objeto, la palabra es pan quemado, entonces tenemos la imagen. Vamos nosotros aquí, en este juego interactivo que se ha realizado, solo lo que es seleccionar del pan quemado. ¿Qué palabra deben mencionar cuando los participantes están cerca del objeto? Entonces, cuando ya están cerca, ¿qué le están diciendo? Caliente, caliente, caliente. Cuando ya se está acercando. Entonces, aquí hay una llamita que nos indica que está algo caliente ahí, que se está quemando algo por ahí. Entonces, ¿qué otra palabra pueden mencionar? Cuando los participantes se alejan, porque también recuerden que vamos a trabajar aquí una noción. Lo que va a ser más adelante, en el día miércoles, vamos a ver una noción que corresponde a esto también. Bien, entonces, cuando ellos se alejan, se va a poner helado, frío, muy frío. Entonces, ahí vamos a ir seleccionando. Esto es un jueguito que les he realizado y les he puesto tomando ciertas actividades de compañeras que han tenido y lo hemos realizado este juego para Live Workship. Y en los materiales, pues ya tenemos todo el material que vamos a necesitar para este día, con la hojita de actividad, entonces, y nuestro indicador a evaluar. Esto lo tenemos para el día lunes, recorta y pega figuras de lo que se necesita para jugar al pan quemado luego, que ellos ya han realizado el juego en línea. También tenemos para el día martes, vamos acá, aquí ya se va a ejecutar el juego, ya se lo va a realizar y aquí vamos a trabajar. Recuerden, compañeras, que los ámbitos que yo pongo aquí no solamente van a estar dirigiendo la planificación durante ese día. Esos ámbitos y destrezas pueden estar circulando de lunes a viernes, aunque no específicamente, tal vez en un día, pero va a estar durante toda la semana. Todos los ámbitos y destrezas que ustedes vean aquí en la planificación van a estar durante toda la semana trabajándose. Entonces, tenemos identidad y autonomía, reconocerse como parte integrante de una familia a la que pertenece en convivencia, integrarse progresivamente en juegos grupales de reglas sencillas. En expresión artística, integrarse durante la ejecución de rondas, bailes y juegos tradicionales. Aquí tenemos el juego, ya se lo va a ir realizando, ya se van a dar las indicaciones. Entonces, ya al niño más que todo hay que irle indicando. Miren que aquí podemos trabajar otra noción, aparte de cerca, lejos, también tenemos nosotros aquí otra que dice caliente y frío. También se puede trabajar esta otra noción. Tenemos aquí también un juego, aquí tenemos un enlace acerca de lo que es también aquí vamos con los juegos tradicionales. Aquí les realicé, en cambio, en WorldWalls. Estas actividades que están aquí en la página de WorldWalls. Aquí sí los puse más que todo porque los niños han venido jugando con varios juegos tradicionales. Entonces, de los que ellos han venido trabajando con nosotros en tan curso de todo este año lectivo. Entonces, he tomado ciertos juegos tradicionales y los he puesto para que ellos reconozcan. Dice juego del pan quemado, yo voy a buscar cuál es el pan quemado, aquí la tengo. Sigo, continúo. Juego de las escondidas, estoy solo seleccionando. ¿Dónde están jugando las escondidas? Acá. Sigo. Viene otro. Dice juego de la rayuela, ¿dónde están jugando acá? Entonces, miren, esa es una manera. Así de repente ya estemos a nivel presencial. Estos juegos nosotros sí los podemos enviar a nuestros niños para que ellos también refuercen y recuerden los juegos que han venido realizando. Y eso nadie les puede negar que ustedes les manden ese enlace para que ellos como quien dice que complementen una enseñanza, un aprendizaje de las destrezas. Y tenemos para una hojita de trabajo también, que es la que estaba trabajada en lo que era Lightwork Chip. La dejamos para también trabajarla aquí, ya que ellos la ejecuten en hoja, no solamente en el juego interactivo. Lógico, acomodando las órdenes que se dan en iWork Chip, que son a veces de seleccionar o algo. Entonces, aquí ellos van en cambio, van a encerrar, dicen, cierra dentro de un círculo las imágenes correctas de cada pregunta. Y tenemos nuestro indicador, bueno, aquí tenemos dos hojitas para trabajar el martes. El miércoles, con relaciones lógico-matemáticos, vamos a trabajar lo que es reconocer la ubicación de objetos en relación a sí mismos según las nociones espaciales. En este caso, nosotros hemos tomado lo que era cerca y lejos. Y aquí tenemos esta canción de los conejitos, hasta allá la hemos visto varias veces, bueno, pero nos ayuda a complementar. Las podemos, si ya estamos a nivel presencial, pues la maestra tiene que llevar la grabadora, tener un parlantito. Siempre hemos tenido las parvularias eso, un pendrive con la música. Lo hacemos escuchar, si tenemos nosotros una sala de audiovisuales, de repente un laboratorio, bueno, a buena hora. Se puede trabajar y llevar al grupo de niños ahí para poder ver los videos y luego dirigirnos al salón para nosotros ejecutar las actividades. Aquí tenemos, recordar el juego del pan quemado, que hay órdenes para cuando está cerca y cuando está lejos. Recuerden que dice si está lejos, puede ser frío, frío o helado. Cuando ya está cerca, está caliente, caliente o pan quemado. Entonces, miren aquí, vamos a lanzar objetos. Aquí también con objetos, si estamos dentro de nuestra aula, con materiales, con los juegos, los legos, las cosas livianas. Podemos lanzar, poner determinado un punto fijo, tal vez que lance cerca o un objeto y que ellos lancen cerca de ese objeto. Y otro que ellos lancen algo que quede lejos de ese objeto. Entonces, miren cómo se pueden ir haciendo actividades, tanto podemos trabajarlo en la casa y también podemos trabajarlo nosotros con nuestros peques en el aula. Y la actividad que tenemos aquí, pinta al ratón que está cerca y marca con una X el ratón que está lejos. Esto es lo que corresponde a lo que es el miércoles. El jueves tenemos, vamos a trabajar con dos ámbitos, lo que es expresión, comprensión, expresión del lenguaje y relaciones lógico-matemáticas. Vamos a trabajar porque van aquí, vamos a estar reforzando lo que es el nombre de los niños. Hay un video donde va presentándose. Entonces, si usted ya maestra está dentro de una presencialidad, pues entonces toca observar y trabajar con nuestros niños en nuestra aula, con los chicos que estén con nosotros ya trabajando. Entonces, para poder elaborar pedimos, pues de repente ya ciertos materiales que tenemos aquí, pero la foto no está, que va a trabajarse con una fotito. Podrían pedir la foto del niño y luego ustedes ya hacer el otro trabajo por cada niño que esté en la presencialidad con ustedes. Recortar la foto, bueno, aquí vienen todas las indicaciones, los recursos que va a utilizar, lo que queremos lograr en nuestros niños. Acá también estamos con el número 5, pero aquí vamos a cambiarle, podemos ponerle nosotros al 8 ahorita, porque nosotros estamos, aunque a nosotros nos toca reconocer hasta el 5. Pero estamos avanzando un poquito más, ya que tenemos tiempo, estamos avanzando, pero recuerde que inicial 1 debe reconocer solo hasta el número 5. Ya, y vamos acá a trabajar con las actividades, repasa el contorno del número 8 y luego colorea solo 8 pelotas. Colorea el gato que está cerca del ovillo, aquí estamos reforzando la noción de cerca y lejos, y tacha el que está lejos. Esto es el jueves y el viernes, pues vamos a terminar nosotros aquí con lo que es el ámbito de expresión corporal y motricidad. Para este día, pues vamos a trabajar dos destrezas, aquí quedan para que ustedes puedan irlas observando mediante, están escuchando el video. Tenemos la actividad de movimiento Ronda Loca. Este es uno de los colegas, son docentes que son del área de cultura física y ellos para que hay varios compañeros varones y trabajan muy bonitas estas actividades. Mis felicitaciones si de repente en algún momento llegan a escuchar estos videos a los compañeros que realizan estas actividades de cultura física, pero adaptándolas ya para nuestros niños. Y aquí tenemos nosotros que vamos a trabajar, aquí en la canción está todo lo que estoy describiéndoles aquí. De repente ya para que ustedes seguían, pueden ver la imagen, de repente lo llevan su planificación, están revisando, pero no pueden escucharla. Pero aquí ya tenemos nosotros plasmada lo que vamos a realizar. Y para ese día, pues vamos a escribir el nombre del niño, hacer que la, puede ser, ya sabemos si estamos en clase, la maestra le toca hacer esto, sino a los papitos indicarles que pueden hacer, escribir el nombre del niño de manera de repente horizontal. Y van a decorar colocando los niños en cada letra con sus huellitas digitales con témperas. Entonces ve, aquí se me está pasando que no estaba la témpera. Aquí, aquí vamos a trabajar con una témpera y tenemos hojitas también de trabajo y recordando todavía lo que es el juego del pan quemado y nuestros indicadores y elementos. Compañeros, eso es todo lo que tenemos plasmado. Ahorita estamos recién realizando, estoy realizando lo que corresponde al inicial 1. Entonces voy, en transcurso voy a ir elaborando, pero yo ya dejo esto para guía de los compañeros que puedan ir observando y puedan ir elaborando su planificación. Muchas bendiciones a todos, esperando que se sigan cuidando. Y ya estamos muy próximos a nuestra culminación con nuestras fichas, ya nos faltan pocas.